El invierno fue de ingenia quemada Que el hombre fue de amasada A tu verbo sin aire a mesa Un niño tuvo cabeza Que te suya amagrada Eres un puñado de infancia Que en la memoria me queda Cierra viejo, casa escuela De catecismo y de cura Oculta en la travesura Y el viejo juego se encuera Por tu río se divulgan Los sueños de primavera Por tus alfareras Canción se hizo la palabra Por el monte entre las sabras Música y luz, tus maderas Sos la de infancia nativa De adolescencia y quimera Sobre tu calle de tierra Por donde anduvo las sombras De la gente que te nombra Ay, que muy dentro que te vas Música y luz, tus maderas Música y luz, tu piel Pacho, miente el sol en la cesta, afuera sombra la fiesta, con un domingo cualquiera, su cumpla una vida herdera, sobre el alma de puesta. Por donde el sol se descalza, se arma una tardía ropera, una cosecha tunera, cerca del rancho encostado, costumbre dulce que ha dado mi tierra de chacarera. De falda libera tus noches, una de rosa azulada, sobre el costa las ranas, su canto llena de estrellas, sobre los cerros las bellas, brisas nocturnas que bailan, solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra, por donde anduvo las sombras, de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva.